hey muchachos que tal como estamos pues miren este hoy nos tocó venir a dar otra vuelta acá por las montañas a ver que tal como se ve como se ve el bosque y miren pues este venía caminando y escuché un ruido en un árbol y pues me encontré a un pájaro carpintero ahorita vamos a ver a ver qué tal como se ve ese pajarito está muy bonito la verdad vamos a grabar a ver a ver si podemos acercarnos un poco muchachos pues el carpintero no lo puedo grabar tan cerca porque si éste se acercan un poco luego éste se van pero miren allá va y ahí llegó una cotorrita también hay cerca miren ahí está un pájaro carpintero nada más que no se le puede distinguir bien el el copete rojo por lo mismo de que está un poco retirado pero miren ahí va muchachos pues este otra vez nos encontramos aquí con un buitre está arriba de aquí de una rama de un árbol seco y éste está tomando un poco de sol miren vamos a grabarlo miren qué bonitas aves escuchen amigos como se escuchan los cantos de los pájaros qué bonito miren y este señor don buitre nos encontramos aquí este tomando un poco de sol aquí está el señor buitre miren muy cerquita de él como a unos ni a 10 metros creo estamos como por ahí como a 10 metros y muchacho una de las cosas que más me gustan de acá de andar en los bosques es que se siente todo muy bonito se escuchan el canto de las aves los ríos los arroyos oigan todo bien tranquilo es lo más bonito la verdad cuando tengan un tiempo este váyanse al bosque a caminar un poco les va a ser muy bien es lo que yo siempre hago miren qué tranquilidad aunque si hace un poquito de sol porque los calores están buenos ya pero pues caminar hace bien y tener contacto con la naturaleza es lo mejor pues aquí andamos en uno andamos en uno de los de los potreros de las vacas pero aquí cerca está el arroyo escuchen y pues son una de las cosas que más me gusta porque ya este tuve mucho tiempo en la ciudad pero pues si es bonito pero pues hay tanto ruido casi todo el tiempo está uno encerrado y pues miren aquí en en el rancho qué bonito se puede uno este disfrutar la vida se quita el estrés todo está muy bonito pues muchachos los invito a que cuando se sientan un poco solos o quieran este pensar un rato salgan a la naturaleza y eso les va a ayudar mucho pues muchachos aquí nos encontramos con otras aves estas se llaman urracas a lo mejor las conozcan para ver si se dejan grabar de cerca o nada más escuchamos su canto y 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